En el contexto de la guerra con Chile, los chilenos invadieron la guerra con Chile. En el contexto de la guerra con Chile, los chilenos invadieron la guerra con Chile. En el contexto de todas partes del país que llegaron hasta aquí para defender la capital de la República. Esta defensa se realizó con un ejército improvisado, ya que el ejército profesional había quedado deshecho en las campañas del sur. En el contexto de la guerra con Chile, los chilenos invadieron la guerra con Chile. La guerra con Chile, los chilenos invadieron la guerra con Chile. En San Juan, pelearon la gente de provincias y los soldados de línea. En Miraflores, pelearon los vecinos de Lima. Una batalla mucho más sangrienta, porque el vecino que peleaba ahí estaba defendiendo a su familia que estaba en Lima. La guerra con Chile fue declarada el 5 de abril de 1879. Se inició con la campaña naval, que duró hasta octubre de ese año y terminó con la derrota del Huáscar y la muerte de Grau. A partir de ahí, comenzaría un largo y duro camino. Y pensar que cuando el conflicto comenzó, se vivió un excesivo entusiasmo en nuestro país, sobre todo en la capital. Cuando comienza la guerra, en abril de 1879, en realidad la ciudad lo recibe como una sorpresa. Hay un primer momento de gran entusiasmo, las multitudes salen a las calles, incluso de forma entusiasta se comienzan a formar batallones de reserva dentro de la ciudad. Hay este primer momento explosivo de entusiasmo por la guerra, que casi yo pienso que es el resultado de que esa generación en realidad no sabía lo que era una guerra de esa magnitud. A fines de 1880, la guerra presentaba un panorama claramente desfavorable para el Perú. El departamento de Tarapacá, rico en Salitre, estaba en poder del enemigo. Lo mismo sucedía con las provincias de Tacna y Arica. El ejército de línea peruano había sido diezmado en la campaña del sur, y los maltrechos restos de este ejército regresaban caminando hacia Lima. Finalizada la campaña del sur, y ante el fracaso de las batallas de Tacna y Arica, lo que buscaba Chile era principalmente la rendición del Perú. Para ello tiene dos técnicas. Una es la acción violenta a través de la expedición Lynch, y otra es la acción negociada diplomática, que se lleva a cabo en Arica, en las conferencias de la Cahuana, donde participan Perú, Bolivia, Chile y los diplomáticos norteamericanos. En octubre de 1880, las negociaciones realizadas en el buque norteamericano La Cahuana fracasaron. Se reanudaron las hostilidades. El siguiente adjetivo del ejército chileno era Lima. Lima era todavía muy pequeña, tenía cerca de 100.000 habitantes en esa época. ¿Dónde se iban a alojar las tropas que venían, que en realidad ni siquiera eran ejércitos, eran simplemente milicias urbanas que llegaban hacia la capital? ¿Dónde se iban a alojar? ¿De dónde salía el dinero para poder mantenerlos? A ellos y a las mujeres, las famosas rabonas que los acompañaban. La armada enemiga tenía bloqueada la costa. El Perú y su capital sufrían la escasez de productos de todo tipo. El costo de vida aumentaba día a día. El bloqueo comienza en abril de 1880. Se deciden finalmente los barcos chilenos a bloquear el Callao. Y en ese momento, el costo de vida y la calidad de vida de la población, digamos, se ve muy afectada porque los precios se disparan, sobre todo el tema del carbón, el sol billete. El carbón era el elemento energético de aquel momento. El billete peruano se deprecia terriblemente y el Estado comienza a fallar en sus pagos a los empleados públicos. Es decir, la ciudad se empobrece y se militariza. Y se vuelve también una ciudad donde hay mucho hacinamiento. Dos buques chilenos, la Covadonga y Eloa, fueron hundidos cuando bloqueaban puertos peruanos. En represalia, el mando chileno envió una destructiva expedición a nuestra desprotegida costa norte. Dicha expedición estaba al mando del tristemente célebre Patricio Lynch. Ese bloqueo de la costa es como preparatorio de la campaña que vendrá sobre Lima. Incluye la expedición Lynch al norte del país. Entonces es saqueo, destrucción, cupos, quebrar la voluntad del Perú de seguir en guerra. Luego de meses de debates, el mando político y militar chileno decidió avanzar sobre Lima. La explotación del guano y salitre del territorio boliviano y peruano ocupado le permitió a Chile adquirir armamento en plena guerra y emprender la decisiva campaña. El sentido para Chile de capturar Lima es terminar la guerra, conquistar la capital, poner su pendón en él y obligar a los peruanos a firmar una paz concesión territorial. Bueno, las circunstancias eran bastante malas en el sentido que el ejército de línea prácticamente había desaparecido en Tacna y Arica. El ejército chileno sumaba más de 25.000 efectivos de infantería, caballería y artillería. El jefe supremo era el general Manuel Baquedano. Sus fuerzas se agruparon en tres divisiones. Contaban con 77 piezas de artillería, que en su mayoría eran los poderosos cañones cruz. Se trataba de una fuerza veterana y entreída por las victorias conseguidas. La guerra entonces había llegado a Lima. Cuando cae el Huáscar y llegan los cadáveres de Grau y de todos los marinos y comienza la invasión, es en ese momento que yo pienso que la guerra ya se hace cercana, porque la población de Lima ya tiene que ver muy de cerca los estragos reales que produce una confrontación de este tipo. Llegan los heridos, se atestan los hospitales y comienzan además a llegar tropas de diversas partes del país. La primera división chilena, comandada por José Villagrán, desembarcó en Pisco, en noviembre de 1880. Por divergencias con Baquedano, Villagrán fue separado de su comando y reemplazado por Patricio Lynch, quien avanzó con una brigada de Pisco a Lurín. Las defensas peruanas estaban dirigidas por el dictador Nicolás de Piérola. Se formaron dos líneas de defensa, una en San Juan y otra en Miraflores. Participaron los restos del Ejército del Sur, reservistas limeños y miles de hombres llegados de diversos lugares del interior del país. Nicolás de Piérola convocó a sus amigos terratenientes de provincias para reconstruir el ejército peruano que defendería a la ciudad. Y estos que normalmente son terratenientes, gente de poder, convoca a sus clientelas, de tal modo que se hacen presentes en Lima coroneles terratenientes, acompañados por peones, trabajadores, gente de pueblo de los diversos lugares del Perú, y ellos serán los que defienden Lima en última instancia. En la primera línea, en la línea de San Juan, vienen de provincias. Por ejemplo, usted tiene todos los batallones con el nombre de sus provincias. Tienen el Canta, tienen Libertad, tienen de todas zonas. ¿Y por qué estaban juntos? Simple y llanamente porque se conocían los soldados. Acompañando a los reclutas andinos estaban sus mujeres, quienes eran conocidas popularmente como las Rabonas. Ellas cumplían sacrificadas tareas de enfermería y aprovisionamiento. Las Rabonas venían como parte del ejército, mejor dicho, de las tropas que se formaban en diversas partes del país, básicamente de la zona andina. En cada ciudad se formaban, al igual que en Lima, en Lima es el ejemplo grande y en cada ciudad del Perú se formaban también estas tropas que venían y los acompañaban muchas veces sus mujeres, sus esposas y sus hijos. La Paz La Paz Gracias por ver el video.